Y para bien y para mal, verdad de Dios De ti me acuerdo Cuando desato el nudo de una relación Asunto muerto Si te han contado y yo he hablado mal de ti No es cosa mía Yo no malgasto el tiempo de mi libertad En tonterías Ya te olvidé Es más como dijiste que te llamas Es raro que me olvide de una dama Mucho menos si fue una luz en mi alma Perdón porque El tiempo es el que cobra en estos casos Si tú me traicionaste es tu pecado Y solamente Dios Ha de juzgarlo Ni para bien ni para mal, verdad de Dios De ti me acuerdo Anestesía mi corazón para olvidar Un mal recuerdo Un mal recuerdo Ya te olvidé En más como dijiste que te llamas Yo nunca olvido Yo nunca olvido el nombre de una dama Mucho menos si fue una luz en mi alma Perdón porque El tiempo al fin y al cabo es quien decide El número y la casa si coinciden Pero el hombre que buscas Aquí no vive